Buenas pequeñuelos y pequeñuelas, voy a hacer algo que hace poco me dije a mí mismo que no iba a hacer pero que le he estado dando un poco la vuelta en mi cabeza, he estado pensándolo y además os lo he dicho creo que por Twitter, bueno creo, sé que lo he dicho por Twitter y en el directo de ayer también hice un pequeño comentario al respecto estaba pensando, valorando la posibilidad de hacer lo que dijo hace poquito además compañero Ristán sobre liberar los amigos, sacarlos de su envoltorio ya sabéis que yo los estaba cuidando en cajita, aunque los abría por aquí abajo, no sé si se apreciará pero los mantenía en su cajita original y me he dicho a mí mismo, a ver, si realmente es por coleccionismo no para venderlos obviamente, pero si es por coleccionismo si los he abierto ya por abajo el coleccionismo ya se va a tomar por culo, o sea realmente el coleccionismo es tenerlos intactos en su maldita, en su cajita, o sea sin tocarlos ya no me vale para coleccionar entonces me he pensado que si ya no te valen para coleccionar y los estás utilizando realmente como amigo normal ya no me vale para nada la caja así que he decidido finalmente abrirlos y como sé que limpiar este tipo de figuras de polvo es una putísima mierda con perdón de la palabra he estado pensando, he estado valorando si hacerme una vitrina si buscarme una alternativa y me he acordado de que mi novia el otro día estuvo en el Ikea y compró esto de aquí compró unas cajitas que son realmente como unas... no son vitrinas, son cajitas para guardar cosas son como tuppers de plástico duro de metaquilato y dije joder si es que son clavados perfectos para guardar amigos o eso creo, porque no lo sé, estos son de Ikea luego os pondré la dirección, os pondré alguna foto del nombre raro que tengan en Ikea aunque no sé ni como cojones se llaman pero me fijé especialmente en estos de aquí son contenedores que para guardar lo que sea tiene un agujerito en medio, pero yo dije joder van cojonitos para guardar cosas pero si le damos la vuelta se aparece en una vitrina en pequeñito clic clac para el polvo de puta madre porque aquí no entra nada porque el agujerito está aquí abajo y como quepa aquí el amiibo que no lo sé porque no voy a haber de ningún amiibo todavía va a ser la puta hostia porque todas estas cajitas vienen tres de este tamaño y luego viene esta que sería como triple para guardar tres amigos pequeños y luego vendría una grande que ahí sí que ya no creo que la pueda utilizar para guardar los amigos que sería esta esta, 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 esta es muy grande me parece decir como la cabeza de los de Futurama en plan así hombre, algo podríamos hacer para guardar una figura de algún otro tipo en plan, no sé dónde he dejado aquí aquí está ¿ves? para guardar esto, algo así de alguna forma como una especie de vitrinita no lo sé la puta que tiene estas pestañitas de aquí pero bueno igual se pueden limar o simplemente tampoco molestan si están en medio pero bueno algo haríamos a mí me interesaba más que por esta grande me interesaba utilizarlo para esta grande esta media a lo mejor dicho y estas pequeñitas especialmente estas pequeñitas estos son una, dos, tres, cuatro son cinco en Ikea cuesta creo que 10 euros me lo han dicho antes pero realmente no lo sé lo miraré lo miraré vamos a probar vamos a abrir estos cuatro amigos que tengo el de Pit el Zelda por Link el Bowser que este es un poquito el que más miedo me da porque es un poquito grande no sé si veo si va a caber y el Pikachu que he comprado esta mañana vamos a abrirlos vamos a hacer este pequeño unboxing últimamente hago unboxing de muchas cosas o de varias cosas vamos a abrir el Pikachu ya está ya está hecho ya no hay vuelta atrás ay hostia pues la sensación mola eh de abrir un de abrir un amigo vaya a tomar por culo volando ala toma por culo ya lo tenemos abierto ya no hay vuelta atrás ahora sí que sí este sí que se va a quedar de puta madre y queda que te cagas y este queda que te cagas para el tema de limpiar el polvo sí que es verdad que como tiene esta cosita de la agujerita aquí abajo habría que igual limarlo de alguna forma para que la figurita aunque casi me cae para que la figurita no baile tanto además tengo yo un pulso ahora mismo como para robar panderetas y queda de puta madre y vamos a abrir otro vamos a abrir el Bowser vamos a abrir el Bowser que es el que yo creo que va a ir un poco justito igual también al final se ha abierto al final se ha abierto me ha hecho falta hostia además hay que decir que al tacto mola mucho más pues igual igual también cabe vamos a verlo así que pondríamos el Bowser encima y este no va a valer qué pena bueno igual girado así de lado igual a ver este igual va mal bueno para algunas figuras esta opción va a valer sé que venden en Ikea no Ikea no perdonen venden en Amazon no este no vale para este no va a valer qué pena luego lo miraremos si vale con el de grande sé que venden en Amazon y en sitios así lo que es cajas especiales para Amibos que son un poquito más grandes pero cuestan 6 pavos cada caja y yo por ahí no paso esta idea me molaba por el hecho de que cuestan 10 todas más asequible vamos a abrir el link el link que es el link del Skyward Sword esto yo creo que va a quedar muy bien y va a caber de putísima madre por cierto qué bonita es la base con el símbolo de la trifuerza todo hay que decirlo yo creo que esto va a caber de puta madre es bonito es bonito la espalda está un poco no doblada pero se podía ser un poco más recta vamos a probar este de sobra este de sobra perfecto cabe bien de altura bueno igual un poco justo de altura pero va cuando le quitemos el cachito que sobra aquí abajo irá irá perfecto la verdad que la idea es joder la idea es cojonuda a veces tengo buenas ideas y todo le damos así y queda muy chulo para el tema del polvo de putísima madre vale este yo creo que por anchura igual tampoco da pero bueno veremos a ver pues queda por la espalda de pit ahí está el dark pit todo fuera beca al suelo si ya está roto ya me da igual está hecho un poquito un poquito justo igual si si entra si entra pero un poco justo colocándole un poquito lo que es el arma si puede si puede valer si si puede valer puede valer no es lo mejor no creo que le he puesto al revés mejor así porque es que hay un lado en estas cosas de Ikea que viene el sello de Ikea entonces esto tendría que ir en la parte de atrás para que así no no se vea el simbolito de Ikea que no lo está petal pero bueno puede valer puede valer vamos a dejar aquí y si no vale aquí lo metemos en el triple o sea es lo bueno que tiene esto que si no cabe este porque queda un poquito justo esta figura aquí va a ir de puta madre y en vez de venir tres igual nos cabe hasta el boker no el boker igual no porque por anchura va a ir igual vamos a probar con los tres que si sabemos que van a caber de sobra vamos a poner estos tres de ejemplo lógicamente tú los puedes hacer un poquito más temáticos en plan de que sean de una saga concreta o lo que sea y le ponemos perfecto o sea niquelado la idea es espectacularmente cojonuda vale hay que fijarlo ahí el plastiquito que ahora os lo voy a enseñar para que no quede tan alto queda de puta madre esto es una balda luego lo voy a grabar supongo en la balda para que lo veáis pero queda espectacular la puta de selva un gel este hijoputa este es muy gordo que está fondón y en la espalda está bien tocha y este me va a costar un poco más pero bueno seguro que lo encontramos con algo bueno y a grosso modo quedaría así la idea más o menos como podéis ver como si fuera una campana de esta de que sepa la fruta o lo que sea y aquí los que son un poquito más anchos de lo normal o que tienen pues eso armas un poco lo que es alargadas y en vez de meter tres pues metes dos pero queda de puta madre os he dicho hace un momento que el Bowser no me cabía en ninguna de estas vitrinitas que vienen en Ikea bueno y vitrinitas ya las voy a llamar vitrinitas pero me he dado cuenta de una cosa yo tenía una caja que se compró el Primark creo que por 3-4 euros y casualmente entra que te cagas o sea el concepto de idea es exactamente el mismo esto es una caja realmente no es una vitrina pero es plástico duro y el concepto es exactamente el mismo vamos que no nos tenemos que comprar ni vitrinas independientes de esas de 6-7 pavos que venden en Amazon ni nada porque quedan que te cagas evitamos que se llene de polvo la figura la tenemos siempre al desguardo y la podemos sacar y utilizar en cualquier en cualquier momento las podemos además poner una encima de otra lo que queramos o sea simplemente los ahorramos espacio y las tenemos siempre bien visibles una idea muy sencilla muy barata muy pero que muy barata y muy muy resultona como podéis ver así que a partir de ahora sí ciertamente se acabó el hecho de tener los amigos encerrados ahora van a estar encerrados pero con vistas al mar o a mí o al cuarto con vistas pues aquí tenéis la solución como podéis ver sencilla fácil de hacer bueno de hacer es que no te encanta nada más que mover el culo a Ikea y evitar así que nuestros pequeños amigos sobre todo los de pequeño tamaño los de tamaño mediano tengan su huequito aquí para que no se me llene de polvo barato de narices sencillo y sinceramente queda muy pero que muy bien espero que os haya servido esto para algo y si no os ha servido pues oye yo desde luego voy a empezar a comprar algunas más de estos para mis futuros amigos porque por el precio de estas cajitas porque son cajitas que no son vitrinas son cajitas compensa tenerlos así tan a mano y tan bien cuidaditas en vez de tenerlos pues eso con sus cajitas pues ahora los tenemos con sus vitrinitas bueno si te ha gustado el vídeo ya sabéis dale a like suscríbete comparte este vídeo que siempre se agradece se lo me entuye eso está muy bien también para seguir esas tonterías que yo suelo hacer y decir o inventar y si no te ha gustado el vídeo si no te ha gustado el vídeo espero que tengas toda la colección de amigos sin abrir con su cajita de cartón cerca de una ventana te entrego humedad dentro de todos tus amigos y les hagan cositas verdes y los tengas que desechar todos efectivamente me paso de cruel me lo quiero para mí